Cordial saludo para todos, mi nombre es Jenny Catalina Sánchez Arango. Mi proyecto de grado para la maestría en entornos virtuales de aprendizaje corresponde a una propuesta educativa para la creación de un curso virtual de la materia de introducción a la administración de empresas del programa técnico en asistente administrativo que ofrece la institución SENA Regional Quindío, implementando herramientas web 2 y 3. El SENA es una institución de Colombia de carácter público que ofrece programas técnicos y tecnológicos gratuitos a la población en general, sin embargo ellos dan prioridad a la población más vulnerable y de escasos recursos para que puedan acceder a los programas que ofrecen. Este programa, por ser presencial, presenta una problemática la cual está representada en cuatro factores, uno de ellos es la distancia que existe entre el lugar de residencia del estudiante y la ubicación de los centros de enseñanza, ya que representa a los estudiantes mayor inversión de tiempo en traslados y recursos económicos. Otro factor es que los horarios son más estrictos y ya están establecidos. Este programa, por ser presencial, su horario es diurno y es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a mediodía y de 2 a 6 de la tarde, lo cual representa que los estudiantes tengan que invertir mucho tiempo en desarrollar sus estudios y adicional a la inversión de tiempo, a los recursos económicos, ellos se ven en la necesidad de ubicarse laboralmente y algunos de los que logran ubicarse laboralmente pues deben salirse de estudiar y no terminar sus estudios. Otro factor es la falta de iniciativa de los estudiantes en leer e investigar. Muchas veces se presenta que en la presencialidad que el profesor es el emisorio, el estudiante el receptor, el profesor se enfoca en transmitir la información, en dar todos los conocimientos, en transmitir toda la información y los estudiantes se limitan solamente a recibir esa información y en guardarla. No se enfocan en más allá ni en investigar, no se motivan en investigar y leer más allá y buscar otro, profundizar en los temas propuestos. Finalmente, pues está que la educación es gratuita y pues por ende la demanda es muy alta de interesados en ingresar a los programas y las instalaciones son muy limitadas. Esto que representa que las personas interesadas deben inscribirse, deben quedar en una lista de espera y cuando haya el cupo, pues se les dará como la oportunidad de dar inicio a sus estudios. Pero muchas veces en este laxo de tiempo, las personas interesadas ya se están dedicando a otras actividades o están realizando, están laborando y no pueden ingresar a desarrollar sus estudios profesionales. Pues para esta problemática, la idea es como diseñar un entorno virtual de aprendizaje que genere buenos resultados a fin de mejorar el proceso educativo y la eficacia de enseñanza en el SENA y que las personas puedan acceder con más facilidad. La justificación del proyecto, pues es contrarrestar estas dificultades que se están presentando y como que se puede dar más flexibilidad y se aumente la capacidad de acceso de las personas a los servicios educativos que ofrece el SENA. Igualmente también, pues aprovechar que el SENA actualmente cuenta con más de 200 cursos virtuales totalmente montados en su plataforma Blackboard y está en el momento, pues en la búsqueda de la virtualización total de los programas técnicos y tecnológicos, lo cual es una ventaja para presentar este proyecto para que se vaya dando la virtualización del programa técnico en asistente administrativo. La prospectiva a corto plazo, pues es la virtualización de la materia técnico en asistente administrativo y con ello, pues ya facilitarle a los estudiantes que tengan acceso a toda la información y al material de estudio y así, pues ellos en su tiempo libre o de acuerdo a sus necesidades puedan ir desarrollando las actividades cuando les quede como más fácil. Y a mediano plazo, pues la idea es que ir proyectando, que se vayan desarrollando más cursos de las materias que conforman este programa técnico en asistente administrativo hasta lograr el 100% de la virtualización de este programa. Como propuesta pedagógica, me basé en la teoría del constructivismo y la teoría del conectivismo. En la del constructivismo, pues porque esta ofrece a los profesores recomendaciones sobre cómo maximizar el proceso de aprendizaje en niños y jóvenes. Piaget en esta teoría, pues muestra que gracias a la interacción con el entorno adquirimos nueva información. Acá pues podemos ver que las personas somos aprendices activos, que directa o indirectamente, día a día, adquirimos nuevos conocimientos y aprendemos cosas nuevas y que sin darnos cuenta, de acuerdo a todos estos conocimientos que vamos adquiriendo, también van habiendo cambios y van habiendo nuevos modelos y procesos de acuerdo al entorno y nosotros nos vamos adaptando a ellos. Y seguidamente, pues está Villosky, que muestra en su teoría que los individuos aprenden a través de la interacción social y cultural. Él se enfoca más que todo en el aprendizaje colaborativo, en el trabajo grupal. Él dice que ya pues cuando uno, cuando se tienen diferentes conceptos, diferentes puntos de vista y se trabaja en grupo, se tienen mejores resultados. Seguidamente, pues está la teoría del conectivismo de George Siemens, donde indica que el aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de los entornos virtuales de aprendizaje y que el conocimiento se distribuye a través de las redes. Él está como más enfocado ahorita a la actualidad, invita a que aprovechemos las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías y los avances tecnológicos y que le demos como un giro a la educación de hoy en día, aprovechando todas las redes y las conexiones y así dar otro tipo de enseñanza más fácil. Los objetivos de este proyecto es la virtualización de la asignatura Introducción a la Administración de Empresas del Programa Técnico en Asistente Administrativo que ofrece la institución SENA Regional Quindía implementando herramientas virtuales Web 2 y 3. Los objetivos específicos son alcanzar la calidad y la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la metodología virtual, estructurar las actividades, las estrategias de aprendizaje y de enseñanza más adecuadas a los resultados de aprendizaje esperados y finalmente concentrar y optimizar los recursos requeridos para el desarrollo del proyecto. La evaluación del estudiante se va a realizar mediante tres evidencias. Una de ellas es la de conceptualización, la cual se va a realizar a través de foros temáticos y trabajos grupales como wikis y blogs. La de apropiación del conocimiento se va a desarrollar a través de evaluaciones. Estas evaluaciones pueden ser cuestionarios, pueden ser trabajos en wikis y en blogs y actividades interactivas. Y está la evidencia de transferencia del conocimiento, la cual se va a desarrollar a través de talleres. En esta evidencia vamos a traer toda la teoría, la práctica y se van a hacer estudios de casos, de casos reales, en este caso pues serían casos empresariales y de acuerdo a la información que se le da al estudiante y de todos los conocimientos que ya vaya adquiriendo para que ellos den posibles soluciones a la temática y a la problemática planteada. La implicación de la propuesta, pues la idea es crear un curso de 60 horas, el cual se desarrollará en ocho semanas, lo cual corresponde a un curso de dos meses de ejecución. En la primera semana, pues la idea es que los estudiantes ingresen, conozcan la plataforma, se familiaricen, naveguen en ella y conozcan pues todas las herramientas y usos que esta da. Asimismo, pues para que ingresen, actualicen sus datos personales, suban su foto, ingresen al foro de social y hagan su presentación y comenten sus gustos, sus hobbies. Y seguidamente, pues para que realicen el sondeo de conocimientos previos para identificar en qué grado de conocimiento y aprendizaje están los estudiantes y así arrancar a un mismo nivel todo sin ninguno se vaya a sentir en desventaja con el otro. Seguidamente, ya de la semana 2 a las 7, pues se desarrollarán las unidades del curso, las cuales corresponden a cuatro unidades. Cada unidad, pues corresponde, la unidad 2, 3, la unidad 1, 2 y 3 corresponden a una clase y la unidad 4, que es la más extensa, se va a desarrollar a través de tres clases. Cada unidad, cada clase va a contar con su propia evidencia de contextualización, de apropiación del conocimiento y transferencia del conocimiento, es decir, que cada clase va a tener su foro temático, va a tener su cuestionario o su wiki o su actividad interactiva y finalmente va a tener su taller práctico. La semana 8, que ya es la semana final, en esta se pretende, pues, hacer que los estudiantes se pongan al día y envíen las actividades que quizás tengan pendientes, igualmente para que hagan peticiones y reclamos en las calificaciones que de pronto no estén conformes y para que realicen el sondeo final en el cual se evalúa el desempeño del tutor y el funcionamiento de la plataforma. Ya entrando en materia, pues, acá les muestro la ola que se creó para el curso de posgrado, que sería tecnología en la administración de empresas. Al ingresar, pues, a esta tecnología, encontramos el curso que está disponible, que sería, pues, el curso de la materia de introducción a la administración de empresas. Al ingresar, pues, al curso, lo que inicialmente vamos a encontrar son los anuncios. En este, pues, está el anuncio de bienvenida al curso, un cordial saludo se le da a los estudiantes y se les invita y motiva para que den inicio el desarrollo de sus actividades. Seguidamente, los anuncios, pues, encontramos la información del curso. En esta información del curso, lo que encontrarán los estudiantes será la guía didáctica. Esta está en formato PDF y está en línea. Acá encontrarán toda la información relacionada al curso como la fundamentación de la materia, los objetivos, el contenido, la metodología de trabajo, va a estar la evaluación de los aprendizajes, el cronograma de trabajo y la presentación del tutor. Después de la información del curso, pues, ya encontramos las clases. Como decía, pues, en este caso vamos a trabajar la unidad 4 que es la más extensa en la cual se desarrollaron 4 clases comprendida cada clase en una semana. Esta es la clase de la semana 1, la clase de la semana 2 y la clase de la semana 3. Acá, pues, encontramos ya lo que cuando se montan las clases, la información que estas contienen, una breve introducción, los objetivos, el contenido que se va a trabajar, las ayudas, pues, el material didáctico que deben estudiar, los PDF, los libros, los enlaces a los que deben ingresar, los videos y finalmente cuando ya ellos hayan estudiado y realizado, pues, todo su aprendizaje, que procedan a realizar el desarrollo de las actividades propuestas en cada una de las clases que son las consignas que ellos deben realizar. Acá está la clase de la... son la unidad 4, la clase 1, la 2 y la 3. ya seguidamente encontramos, pues, lo que son las actividades de aprendizaje, en estas encontramos, pues, lo que son el... ah, no, estos son los foros, los foros de discusión, seguidamente, pues, de las clases encontramos los foros de discusión, y los dos primeros foros son el foro social y el foro de dudas e inquietudes, los cuales van a estar activos durante todo el cursado, desde inicio hasta el final, en el foro social los estudiantes ingresan, hacen su presentación, pueden poner documentos, imágenes, videos, artículos, información que ellos consideren relevante y quieran compartir con los demás compañeros, esto es más que todo como para interactuar y hablar entre compañeros y salir del hielo, y en el foro ya de dudas e inquietudes, pues, la idea es que todo se maneje a través de la plataforma y aprovechar todas las herramientas que esta nos ofrece, entonces, para que los estudiantes ingresen, si tienen alguna duda en el manejo de la plataforma o hay algún enlace que no les funciona o alguna dificultad en el manejo de ella, pues, que lo hagan saber para sí entre todos y mirar a ver qué sucede y qué posible solución se le da, también, pues, para las dudas que tengan con respecto a las actividades que se están proponiendo, si tienen alguna inquietud, alguna dificultad, que la hagan saber en este foro para que así entre tanto tutor como compañeros demos las posibles soluciones y de ser posible de pronto alguno de los otros compañeros esté pasando por la misma dificultad, pues, ingrese y pueda ver la posible solución. Ya seguidamente encontramos el foro, los tres foros correspondientes a la unidad 4 de la clase 1, la clase 2 y la clase 3 correspondiente foro temático y en esta segunda imagen encontramos, pues, ya lo que es un ejemplo de cómo vamos a encontrar los foros. Este es el foro inicial, pues, cuando ingresamos al darle clic, pues, al foro ya se despliega, damos la participación, yo de inicio a la participación hice la presentación, ya la publiqué y entonces acá ya abajo ya se da para que los estudiantes puedan empezar a responder y a dar inicio a la participación del foro y a la temática propuesta. Seguidamente, de los foros encontramos las actividades de aprendizaje, en estas actividades pues, están las actividades de las tres clases, que sería el cuestionario de la clase 1 más el estudio de caso el taller práctico, en la clase 2 pues, va a estar el taller práctico y van a haber tres wikis, tres grupos de unos wikis que se van a crear para hacer un trabajo grupal y en la clase 3 pues, va a haber el taller práctico y va a haber una actividad interactiva que es un juego que se desarrolló en HTML5 con animaciones, con movimientos donde se le da a los muchachos que den inicio a un juego para ver si pueden ser contratados en una empresa para desarrollar un trabajo que se va a aplicar. Seguidamente, pues, acá ya encontramos en las actividades está el cuestionario, un ejemplo del cuestionario que se ingresa cuando ya uno responde al cuestionario pues, él nos muestra los resultados, las preguntas del cuestionario al finalizarlo ya nos da el resultado de cuánto sacamos de acuerdo al conocimiento y al estudio de la información brindada. Seguidamente, en esta segunda imagen encontramos esta es un estudio de caso cuando ingresamos al estudio de caso al desplegar el documento se abre un PDF en el cual va a contener pues, como un objetivo de lo de la clase a qué corresponde una breve introducción de lo que se va a trabajar se va a plantear el estudio de caso o la problemática que ellos deben desarrollar y finalmente se les da como el medio de envío y todo el proceso que deben hacer para entregar el proyecto el trabajo acá ya encontramos un ejemplo de las wikis que se crearon entonces este es uno de los grupos los muchachos van a ingresar van a encontrar la wiki el trabajo que deben desarrollar y qué es lo que se está solicitando y se les van van a encontrar la opción de editar y empezar cada uno a desarrollar el trabajo o lo que se está planteando finalmente encontramos pues ya la actividad interactiva esto es un ejemplo de la actividad interactiva cuando ellos ingresan y van a dar inicio a empezar a hacer el juego ellos cuando ingresan al juego van a encontrar acá pues un anuncio inicial como una bienvenida y seguidamente unas instrucciones de lo que se va a desarrollar lo que ellos que va a hacer una conferencia con diferentes gerentes de unas sucursales de una empresa y que lo requieren contratar pero necesitan saber los conocimientos de acuerdo a la temática que se está trabajando entonces la idea es que ellos entren y empiecen a seleccionar el gerente que está dando destellos y él ya le va a sacar una pregunta y ya los muñecos pues van a tener movimientos es muy interactivo es muy lúdico y va a mostrar anuncios y todo y al final pues ya va a dar el resultado si realmente la persona ganó la actividad ganó el juego o si definitivamente debe proceder a realizarlo hasta ser contratado ya finalmente pues de todas estas actividades y de todo este desarrollo encontramos pues lo que es el material de formación en el material de formación pues vamos a encontrar todo lo que son los módulos lo de la temática de cada una de las clases cada clase va a tener su módulo correspondiente a la unidad a los temas que se van a trabajar igualmente acá van a encontrar los pdf los libros y todos los enlaces de la información a la que ellos pueden acceder para fortalecer y profundizar en los conocimientos finalmente pues como conclusión como conclusiones tenemos pues que la virtualización de la materia introducción a la administración de empresas brinda un nuevo medio de aprendizaje y formación a los estudiantes con limitaciones de tiempo y desplazamiento a centros educativos generando mayor motivación y desarrollo de sus estudios otro es el uso de las nuevas tecnologías y la implementación de herramientas virtuales web 2 y 3 en el curso permitió múltiples ventajas como son la flexibilidad de horario el uso de tecnologías para motivar a los aprendices con juegos animaciones y multimedia y la estimulación hasta la investigación y el aprendizaje otro es enfocar la metodología pedagógica mediante la teoría del constructivismo y conectivismo permitió crear elementos de aprendizaje tales como actividades y materiales de formación idóneos para generar conocimiento por medio de prácticas individuales y grupales y el uso de herramientas tecnológicas permitió generar mucha más interactividad dentro de las aulas virtuales logrando utilizar videos recorridos virtuales clases virtuales en vivo juegos etcétera estos avances generan curiosidad y entusiasmo a los aprendices y generan tasas de deserción cada vez más bajas además de permitir realizar prácticas situaciones y situaciones de casos reales muchas gracias a todos por su atención espero que se encuentren muy bien que se encuentren a todos por su atención a todos por su atención a todos por su atención que se encuentren Gracias.